Bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 2925 del 23 de junio del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganas. Empieza el conteo regresivo y el colillazo sorpresa entrega sus últimos premios. Registra tus datos y por compras desde 2 mil pesos participarás. Válido hasta el 9 de julio. Y el número ganador es el 5, 3, 8, 0. Repito, el número ganador es el 5380. Felicitaciones a los ganadores. En Gana te premiamos. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día! Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. En el mundo hay mil maravillas. No te quedes sentado en esa silla. Mira por la ventanilla, es la ocasión. Aliméntame con tu información. ¡Con Wikis! Exprésate en mi red porque en internet compartir es entender que esta red social la creamos todos que hay distintas voces de diferentes modos. ¡Ves que está ya a nuestra red! ¡Es Wikis! ¡Wikis! ¡Hola amigos de Wikis! Continuamos en Wikis en la semana de los animales. En esta semana, pues en este día, vamos a tener caballos y distintos animales que hay en nuestras ciudades. El primer video nos lo envió Andrés Gómez. Él fue a visitar a los carabineros. Es la policía que monta caballo y nos demostró que es muy importante los caballos para la seguridad de nosotros. Y también para mí, son muy importantes para mí los caballos. Y el segundo video nos lo envió Juan José de Olla, nuestro experto en animales. Él nos va a contar que además de gatos y perros, en nuestra ciudad viven otro tipo de animales. Por ejemplo, en las ciudades vemos muy seguido a los pingüinos. Sí, porque en cada esquina siempre los vemos. Porque están en sus carritos con esa empresa de bonhielo. Ustedes saben de qué hablan. Sí, lo podemos decirlo. Porque eso es... ¡Wikis! ¡Wikis! Allá viene bueno. Hola amigos de Wikis, soy yo, Andrés, de nuevo. Se han preguntado, ¿será que existen los caballos policías? Claro que existen, Andrés. Es uno de sus compañeros de trabajo. Somos un binomio. En este momento estamos en la estación de carabineros de la policía metropolitana del Valle de Aburrá. Acá es donde constantemente compartimos nosotros hombre y caballo. Acá hacemos diferentes actividades. Por ejemplo, les hacemos el entrenamiento a los caballos, como lo podemos apreciar en este momento. Ahora estamos en las habitaciones de los caballos. Claro, Andrés. Estas son las habitaciones, pero acá las llamamos pejeberas de los caballos. Es donde ellos duermen, donde descansan, donde les echamos la comida. Y acá tenemos personal encargado para que cumpla cada una de esas funciones. Ellos tienen una dieta especial así como nosotros. A las 5 de la mañana el desayuno, que es pasto o forraje verde. A las 10 de la mañana les echamos otro pasto con el concentrado. Y en las horas de la noche o de la tarde les echamos heno. Tenemos otro carabinero o enfermero, que es el que se encargue de estar pendiente del bienestar de ellos en cuanto a lo físico. El que está pendiente si el caballo está enfermo. Sí hay que aplicar algún medicamento para comunicarle inmediatamente al veterinario. Cambiamos las camas todos los días. Les echamos viruta o acerrín para que ellos estén cómodos y descansen. ¿Y estos caballos de qué raza son? Andrés, normalmente nuestros caballos son de Silla Argentina, porque son importados de Argentina. Pero ya acá en Colombia los estamos cruzando para tener nuestros fuertes caballos. ¿Estos caballos por qué son de Argentina? Porque necesitamos caballos que sean de una alzada bastante grande. Para poder estar en los diferentes servicios, en las diferentes cabalgatas y poder controlar las multitudes. Supimos que los perros policías se jubilan. Los caballos también se jubilan. Cuando cumplan su ciclo, ya se van para una finca a los llanos del Cuivá. Allá cumplen ya su pensión. Están en una finca, allá ellos pasan desestresados y ya vuelven a ser libres nuevamente. Espero que les haya gustado esta experiencia con los caballos policías. ¡Chao, amigos de WeKids! ¡Chao, amigos de WeKids! Mi nombre es Juan José y como ustedes ya saben, en la ciudad de Medellín no solo hay perros y gatos. Y eso se los voy a demostrar. Bueno, y como ustedes ya saben, además de los perros y los gatos, hay una que otra vaca y unos cuantos caballos y hay aves. Pero ellas no deberían de estar encerradas, aunque hay unas que sí lo están. Pero yo no les vengo a hablar ni de perros ni de gatos. Yo les vengo a hablar de algo que ustedes no quieren o, bueno, no pueden ver. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de animales que nos acompañan en esta ciudad. Empecemos con las aves. La verdad es que hay una cantidad muy grande, pero ustedes no son conscientes de ellas. Las podemos observar de diferentes tamaños y de muchos colores. Y desde el veloz colibrí hasta el lento pato. Ah, y los que tienen un solo color, como los tradicionales cucaracheros, hasta las guacamayas que han vuelto a nuestra ciudad. Las podemos observar en grupos, mínimo en pareja. Y ellas aprovechan las palmeras para hacer sus nidos y por eso han logrado quedarse. Y ustedes no saben la cantidad de insectos que hay. Por ejemplo, las mariposas. Y entre las mariposas está la mariposa monarca, que hacen un largo viaje desde Norteamérica hasta Sudamérica y tenemos la oportunidad de verlas pasar por Medellín. Bueno, ahora hablemos de los murciélagos, el único mamífero volador y que es el dueño de la noche. Muy pocas veces se les ve de día y ellos sí adueñan de los árboles frutales. Tienen un vuelo no muy fluido, pero sí muy efectivo, gracias al radar ultrasonico que tienen. Ahora vamos con la zarigüeya. Mucha gente los considera roedores, pero son muy familiares a los canguros. O sea, que son marsupiales. Esto quiere decir que tienen una bolsa donde terminan de criar a sus hijos. La gran parte de su alimentación están las frutas. Y como nos encontramos en una ciudad donde hay guayabas, mangos, entre otras frutas, es muy fácil verlas. Aunque son de ámbitos nocturnos. Y ahora vamos con un felino, que parece un gato, pero no lo es. El tigrillo silvestre. El cual se alimenta de roedores y habita en los pequeños bosques de la ciudad. Pero hay un grave problema y es que estos animales se están desapareciendo de nuestra ciudad por culpa de nosotros. Ahora estamos viendo unas aves que no se veían antes, pero esto no es que sea bueno. Como en el caso de la soledad. Esta hermosa ave habita en los bosques alrededor de la ciudad. Pero como hay tanta tala de árboles, ya ellas se ven obligadas a buscar la ciudad. Chicos, así que miren la cantidad de animales que hay en nuestra ciudad. Y tenemos que crear conciencia de cuidarla. Pero lo más importante es crear conciencia de su cuidado. Bueno chicos, ahí les dejo la tarea. ¡Chao! Hola amigos de la Uquirey. Les voy a mostrar el talento de mi mejor amiga, Matilda. ¿Matilda? ¿Sit? ¿Sit? Cada vez que ella es sin truco, yo la sobo como felicitándola. Matilda, dale a mano. Y para eso yo le tengo que decir Hans y tú, Hans. Play. Hans. Tú, Hans. ¡Eso, mi niña! Continuamos con Wichis. Nosotros también tenemos que cuidar a los animales porque son una parte muy importante de nuestra biodiversidad. Y si ustedes tienen una mascota, tienen que saber que es una responsabilidad muy grande y que le van a dar humor y cariño. Y no las pueden dejar tiradas porque siempre se ven muchos perritos y gatitos abandonados. Como también hay muchos bonais a ver. Como también hay muchos pingüinos abandonados. O que hablan muchos de leones. Porque nuestra piel es hermosa. Salomé se refiere a África, pero está más perdida que embolatada. Bueno, porque eso... Espero que disfruten los videos y sigan conectados a la Wikiret. Mañana les vamos a mostrar muchos más videos que nos enviaron ustedes sobre los animales. Espero que les hayan gustado mucho los videos de hoy, como a mí me encantaron. Y entonces, porque esto es Wichis. Espera, nosotros también tenemos Instagram, wichis-bajotea, así que... Porque esto es Wichis. Ustedes están colocando mi Instagram, ¿verdad? O me están cortando esas partecitas. Un rayo cayó y un ser extraño apareció en la pantalla de nuestro computador. Su nombre era raro y un poco friquín, así que lo llamamos Wichis. Hola, niños y niñas melas. Estamos aquí la profe Yasmín y yo. Hoy vamos a ir con artística y con proyecto de paz y convivencia. Hola, Yasmín, ¿cómo estás? Hola, Ana, súper bien. ¿Y cómo vas tú? También muy contenta. Y tenemos hoy una invitación especial para los maestros y las maestras. Maestros y maestras están muy invitados desde la Secretaría de Educación a que se vacunen, a que nos ayudemos a cuidarnos todos y que podamos juntos hacer, digamos, una unión frente a esta situación del COVID. Entonces, desde Profes Melos de la Escuela de Colores queremos hoy invitarlos a que se vacunen. Esta es la imagen por medio de la cual estamos invitando. Recuerden que ustedes están priorizados en este momento de esta tercera etapa. Entonces, muy pendientes de cuáles son los puntos, de dónde pueden ir a vacunarse, de cuáles son como las dinámicas para hacerlo. Y que ustedes sean los primeros que demos ejemplo en esto del cuidado de todos. Bueno, Jasmine, ¿qué tenemos por acá? Ana, tenemos... Estamos muy felices porque imagínate que una niña mela nos manda uno de los retos de la clase artística que el objetivo precisamente era hacer un dibujo a través de la técnica del puntillismo y también otro dibujo a través de la técnica de las líneas. Entonces, aquí está ese reto de esa niña mela. Hermoso, además unos paisajes que representan muchísimo a nuestro territorio antioqueño con esas montañas y esos árboles tan bellos. Bueno, ella es Hilary Giseth Gómez Chaverra, es de la institución educativa Barrio Santa Cruz y también Jasmine se animó a mandarnos su paloma diversa, su paloma de la paz y ella hace una sugerencia, que se sueña una Colombia en la que podamos cambiar ese rojo de la bandera por el blanco de la convivencia sana y la paz. Entonces, es una invitación que nos hace justamente Hilary Giseth y que le agradecemos muchísimo que esté participando a través del correo de Profes Melos y comparta con todos los niños y las niñas esta invitación a la sana convivencia, que justamente vamos a hablar de eso en nuestro proyecto. Jasmine, ¿qué tenemos hoy en Artística? Bueno, hoy para Artística tenemos una clase que yo sé que a todos los niños Melos les va a gustar mucho porque es escultura y modelado, pero vamos a conocer también un poco de esos escultores antioqueños que han marcado de una forma muy especial la historia. Entonces, preparen allá también sus materiales en casa para que lo pongamos en práctica. ¡Ah, qué maravilloso! Que nos van a mandar muchas esculturas de niños y niñas Melas. Bueno, Jasmine, este ha sido nuestro saludo hoy. Hoy los invitamos a que veamos a Lalo y a Lulú, que siempre tienen muchas cosas por enseñarnos y de las cuales también vamos a reflexionar en el proyecto de Paz y Convivencia. Vamos con Lalo y Lulú. ¡Lalo y Lulú dan pasos seguros! ¡Esa cometa que me compraron vuela mucho más alto! ¡El viento está suflando más fuerte! ¡Mi cometa! ¡Ay! ¡No! ¡Salió de la finca! ¡Lalo, espera! ¡Ay, no! ¿Qué haces, Lalo? Voy a perder mi cometa. No puedes salir de la finca. En algunas zonas cercanas, existen objetos que explotan y pueden hacerte daño. Pero, ¿cómo puedo saber si mi cometa cayó cerca de esos objetos peligrosos? Existen pistas que te lo pueden indicar. ¿Conoces las pistas? La verdad, no las conozco. ¡Yo, yo, yo! ¡Yo conozco las pistas! ¡Corrimos mucho! Te voy a mostrar. Observa que la tierra del suelo no esté removida porque podría haber algo enterrado. Fíjate también si ves cables u objetos sospechosos, casquillos de bala o trozos de metal. También debes fijarte si hay animales heridos o avisos de advertencia. ¿Y así puedo saber si hay objetos peligrosos cerca? Estas pistas te pueden ayudar a identificarlo. ¡Yo sabía eso! Y ahora Lalo también lo sabe. Adiós, linda cometa. Este es el final. No nos volveremos a ver. Solo recuerda los buenos momentos que pasamos. ¡Ay, no sufras por tu cometa! Te propongo algo mejor. ¿No te parece mucho mejor hacer tu propia cometa? Esta es la mejor cometa de todas. ¡Mi cometa vuela más alto! ¡No es cierto! ¡La mía es la mejor! Comenzamos con nuestra clase de proyecto de paz y convivencia. En el día de hoy vamos a hablar del poder de las palabras. Tenemos una meta y es que vamos justamente a comparar las diferentes creencias sociales acerca de la convivencia e identificar cuáles favorecen el cuidado de la vida y cuáles no. Y cómo eso se expresa a través de las palabras. Las palabras de lo que nos dicen directamente que hagamos, del deber ser que tenemos que actuar en nuestro territorio, pero también de esas palabras que están en la cotidianidad, que no nos están diciendo directamente que seamos de ciertas maneras, pero que son legítimas y nos están enseñando también formas de comportamiento. Vamos a analizar un poquito esos dichos y esas afirmaciones. Y justamente con Lalo y Lulú nos damos cuenta del poder de las palabras. Miren que es a través de las explicaciones que le da su abuela a Lalo que él aprende cómo identificar si hay peligro de que haya un objeto extraño que pueda hacernos daño. Pero además que él limite su comportamiento, que él tome la decisión. Miren ese poder de esas palabras. Lalo, ¿a dónde vas? Recuerda que debes protegerte. Y Lalo justamente lo que hace es frenar su impulso. De alguna manera esa es la función del lenguaje y la función de las palabras que nos permita pensar más conscientemente sobre nuestros actos y no solamente dejarnos llevar por nuestros impulsos. Entonces ahí, Lalo y Lulú, la invitación es siempre pensar con mucha más calma, parar y decidir con mucha más conciencia todo lo que vamos a hacer. Bueno, comencemos. A ver ustedes en casa, ¿han escuchado alguna vez estos dichos? Algunos de pronto no los han escuchado, algunos suenan un poco fuertes, a veces nos suenan incluso un poco molestos, pero son dichos que están de nuestra cultura popular y que de alguna manera han forjado la forma en cómo nos comportamos. Por ejemplo, ese primero que dice, el vivo vive del bobo. ¿Ustedes qué opinan en casa? A veces escuchamos esos dichos y siempre lo que... ¿A qué nos está invitando ese dicho? Aquí hay que ser más aventajados que los otros, aquí hay que aprovecharnos de la debilidad de los otros. Muchas veces eso nos da risa, pero lo que sucede con el lenguaje es que va forjando la forma en cómo nos comportamos y en cómo actuamos. Entonces, sin darnos cuenta muchas veces, terminamos siempre mirando la posibilidad de yo estar encima del otro, de yo aventajar al otro, de yo aprovecharme del otro, de sus condiciones, de sus debilidades. Entonces, miren, niños y niñas esas, cuando ustedes escuchen a los adultos diciendo esos dichos, cuestionémoslos, digamos, les vengan, ¿por qué eso es ideal? ¿Por qué eso sería bueno? Si eso antes lo que hace es generar desigualdad, si eso lo que antes es generar conflicto. La idea es que ustedes, niños y niñas melas en casa, nos ayuden a que ustedes son muy observadores, escuchan muy bien, tienen el poder de la escucha y pueden estar analizando todas esas cosas que pueden transformar nuestra forma de convivir. Si nosotros llamamos la atención, por ejemplo, sobre ese dicho en cualquier situación en la que estemos en nuestra familia, con nuestros amigos, eso va a ser la diferencia. Van a parar y van a hacer un llamado a la conciencia de esos adultos. Y créannos, aquí en Profesmelos confiamos en que eso hace la transformación en sus casas y con sus amigos. Entonces, miren ese primero, el vive vida del bobo. No, pensemos en el bien común siempre. El segundo, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Es una sentencia. Es decir, que si alguien es de cierta manera, nunca va a cambiar. Y es de alguna manera decirle a esa persona que no importa si cambia o no, que nosotros siempre vamos a pensar eso de ella, sea bueno, sea malo. En este caso, ese torcido quiere decir de algo que no nos gusta o de algo que no creemos que está bien. Entonces, miren niños, que de esa manera sentenciamos a una persona a que no puede cambiar, a que no puede aprender de sus errores, a que no puede transformar su vida. Y eso influye en nuestra convivencia en la cotidianidad. Si nosotros estamos abiertos a que todo en la vida se puede transformar, justamente podemos ayudar a las personas a que no queden nombradas, rotuladas, estigmatizadas con sus formas, digamos, menos chéveres. Sino que podemos ayudar a que esas personas también cambien, busquen la forma de ser diferentes siempre y cuando también ellos quieran. Entonces, miren, dichos populares que largan sentencias que no ayudan a la convivencia y se vuelven poderosas por medio de esas palabras. Aquí tengo otro, el tercero, vamos a ver si lo han escuchado. El que pega primero, pega dos veces. Miren, es también muy común que creamos que siempre estamos en una competencia con el otro y que siempre tengo que estar siendo yo el primero y que de alguna manera si hay un conflicto, entonces si yo agredo primero al otro, voy a tener más ventaja sobre eso. Y de alguna manera eso es lo que estamos nosotros replanteando como humanidad. Ser inteligente, ser civilizado, ser, digamos, más consciente, más sensible con la vida, es justamente cuestionar estos dichos. Y decir, ¿cómo hago yo para no solamente crear bienestar individual, sino también bienestar para los que están conmigo? Y no tengo que estar todo el tiempo en esa competencia en la que busco siempre es dejar de lado al otro y hacerle daño al otro. De esa manera, insisto, transformamos nuestros micromundos, la familia, los amigos, la escuela, el barrio. Y eso va teniendo un efecto mariposa que va transformando el resto de la humanidad. Y finalmente, uno que es muy común, que yo sé que es así, justo lo han escuchado, y que no trata de una agresión directa, pero ¿qué nos está diciendo? No dar papaya. Es como siempre pensar que hay que estar a la defensiva de los otros, que los otros siempre pueden estar pendientes de hacernos daño. Y si bien es muy importante cuidarnos y estar observando y estar atentos a todas las acciones que pueden dañarnos, es no dar por sentado, es no decir que justamente todos los que hay a mi alrededor están para hacerme daño y para tomar ventaja. Y si yo veo ese comportamiento en alguien, poder, con las palabras, con el poder de las palabras, sentarme y conversar con esa persona, con ese amigo, con esa amiga, a ver qué es lo que pasa. Y porque quiere aventajarse o aprovecharse de alguna situación mía. Bueno, ahí les dejo entonces esos cuatro dichos para que los miremos, porque ustedes me van a ayudar hoy a cómo podemos transformar estas afirmaciones en otras, en otras que sean promotoras de convivencia, de armonía, de ambientes chéveres y de ambientes de disfrute de la vida. Miren esta imagen. Es una balanza que justamente no está en equilibrio, sino que está más hacia el lado de la legalidad que de la legitimidad. Muchas veces, profe, ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Qué es legalidad y qué es legitimidad? La legalidad es todas esas cosas que nosotros acordamos oficialmente como sociedad. Entonces están las normas del Colegio del Manual de Convivencia, están las leyes de la Constitución del 91, de la Constitución Nacional, y están los diferentes códigos de las leyes, los códigos penales, todas esas leyes que oficialmente se aprueban y que tienen de alguna manera un reconocimiento público y general. Pero eso significa que esas leyes se cumplen. No, ¿cierto? Muchas, muchísimas leyes que lamentablemente no se cumplen y que en la cotidianidad lo que opera son otras cosas, otras formas de actuar y de ver la vida. Pues justamente a eso le llamamos legitimidad. Legitimidad significa que no están en un papel, no han sido acordadas por todos los miembros de una comunidad, pero se han actuado por costumbre años tras años, siglos tras siglos. Entonces, por ejemplo, todos sabemos desde la legalidad que robar no está bien, ¿cierto? Pero muchas veces legitimamos que la gente robe por X o por Y motivo. Entonces decimos, no, pero es que robarle a esa persona sí, porque es que esa persona tiene mucho. O no, es que robar en este contexto sí se vale. Y empezamos a deslegitimar, es decir, a decir que esta legalidad no tiene sentido, sigue estando muerta en el papel, no toma vida en nuestra cotidianidad. Entonces a veces creemos que lo que pesa es la legalidad, lo que está en el papel, pero realmente niños y niñas, lo que nos constituye a nosotros como seres humanos no es esa legalidad, esos manuales, eso que es tan importante para que nosotros acordemos cosas, pero lo que está pesando más es nuestras acciones cotidianas, las palabras que no hablan directamente de los acuerdos, sino que justamente están construyendo o destruyendo vidas en donde estemos nosotros. Y para representar de alguna manera estas situaciones que venimos hablando con estos dichos, este poder de las palabras, vamos a leer un extracto de la historia de Momo. Yo sé que muchos en casa ya han leído a Momo, ya saben más o menos este personaje maravilloso, quién es, quién es esa niña, cuáles son sus características, pero otros no. Entonces ahí les dejo justamente la invitación para este maravilloso libro. Y vamos a leer una partecita que es un conflicto entre Nino y Nicolo. Yo por acá tengo el libro para que ustedes puedan también observarlo. Esta es una edición. Hay muchas ediciones, hay muchas formas de Momo. Es de Michael Ende justamente. Este es un clásico y miren cómo empieza. Vamos a ver, justamente eso viene de una canción irlandesa infantil y justamente el extracto que vamos a leer es de esa primera parte que se llama Momo y sus amigos. Vamos a ver qué pasa con Nino y qué pasa con el conflicto de Nicolo. Empieza así. La historia empieza hace rato, ¿cierto? Voy a empezarlo en un pedacito que ya va avanzada, dice. El asunto era el siguiente. En el pequeño establecimiento de Nino colgaba de la pared una pequeña imagen de San Antonio. San Antonio es esa imagen que está ahí. Él tenía un cuadrito en la pared donde colgaba esa imagen. Era una foto en color que Nino había recortado una vez de una revista. Un día, Nicola le quiso comprar esa imagen. Según decía, porque le gustaba mucho esa imagen de San Antonio. Regateando hábilmente, Nino había conseguido que Nicola le diera a cambio su vieja radio. Ahí ustedes al menos ya empiezan a sospechar cositas. No, el radio y la imagen de San Antonio. En ese trueque tendrá el mismo valor. Vamos a ver qué pasa. Nino se creyó muy listo. Nino era el que tenía esa imagen de San Antonio. Porque Nicola hacía muy mal negocio. Se pusieron de acuerdo. El acuerdo era cambiar la imagen de San Antonio por la radio. Pero después resultó que entre la imagen y el marco de cartón había un billete de banco. Del que Nino no sabía nada. Es decir, el dueño de la imagen de San Antonio no tenía ni idea que detrás de esa imagen había un billete de banco. De repente, era él el que hacía un mal negocio. Y eso le molestaba muchísimo. Exigió que Nicola le devolviera el dinero. Porque éste no formaba parte del trato. Nicola se negó. Y entonces Nino no le quiso servir nada más. Así había comenzado la pelea. Entonces, miren cómo comienza un conflicto. Miren cómo comienza un afecto a la convivencia. Porque Nino pensaba justamente que estaba teniendo una ventaja sobre Nicola al obtener un bien mayor por medio del radio y Nicola al llevarse una imagen de San Antonio que para él no tenía un valor importante. Entonces, miren que el conflicto empieza justamente cuando Nino y Nicola creen que se va a aprovechar del otro, que va a sacar mayor ventaja del otro, que va a tener un mayor beneficio y que el otro es el que va a quedar mal. Cuando se revierte la situación, Nino, que era el que creía que iba a llevarse toda la ventaja, se sorprende y se molesta muchísimo porque lo que nota es justamente que va a ser él el que va a tener el beneficio menor. Vamos a ver qué sigue. Así que los dos llegaron al principio del asunto de los que había enemistado y callaron un rato. El cuento sigue justamente y es Momo la que va a ser protagonista en la resolución de este conflicto. Yo a ustedes les voy a dejar justamente la duda de cómo se resuelve esa historia, de cómo Momo lo haría, porque lo que quiero que hagamos hoy es que pensemos nosotros cómo resolveríamos ese conflicto. Nino y Nicola llevaban mucho tiempo teniendo ciertos encontrones y por eso, digamos, ciertos conflictos y por eso siempre buscaba a uno mirar a ver cómo le hacía el mal al otro y todo empezó, por ejemplo, con unas simples bromas. ¿Quién le hacía la broma más pesada al otro? Pero llegaron a este conflicto donde ya los dos se sentían muy agraviados, se sentían muy mal porque sabían que eso iba para otro lado. ¿Qué pensamientos entonces y sensaciones vienen a tu cabeza con esta historia? ¿Por qué crees que en ocasiones tendemos a aprovecharnos de los demás? ¿Qué opinan ustedes allá en casa? ¿Qué tipo de final le darías a esta historia? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Cómo podríamos nosotros terminar ese conflicto que hay ahí? Ponerlos a conversar sobre ese conflicto que hay ahí, sobre el que alguien quiera sacar siempre el mayor beneficio de otra persona y que de esa manera hagamos vivo ese dicho popular de que el viejo vive del bobo, siempre aprovecharse de la inocencia del otro. Eso, aparentemente, es a veces chistoso, pero está constituyendo lo que somos todos los días de la vida. Por ejemplo, yo aquí voy a empezar a soñar con ustedes, a soñar que es posible ser distinto y que es posible promover la convivencia con el poder de las palabras. Aquí, por ejemplo, ¿cómo podríamos cambiar estas afirmaciones culturales? Esta primera, el vivo vive del bobo. Yo traigo una, pero ustedes allá en casa, si tienen papel y lápiz, su bitácora educativa, aprovechenla, escríbanla, o váyanos mandando mensajitos a ver también cómo se puede reformular. La que yo traigo para hoy de cómo podemos reformular esta frase, este dicho popular, es el siguiente. El que piensa en el bien común coma siempre gana. A ver, les explico esa frase que yo traje en el día de hoy. Si yo siempre estoy pensando en el bien de todos, en el bien de todas las personas que están a mi alrededor y no estoy mirando cómo sacar ventaja yo de los otros, al final siempre voy a estar feliz y no me voy a desilusionar, porque sea el resultado que termine, pues se hizo lo mejor que se pudo y yo no voy a estar pensando en que otro está mejor que yo, porque siempre estoy pensando en ese bien colectivo. Entonces, miren, ¿qué tal ese cambio? ¿Qué tal si cambiamos ese del vivo y del bobo por el que piensa en el bien común siempre gana? ¿Alguna vez les ha pasado? Piensen en situaciones cotidianas de ustedes en casa, en donde cuando ustedes han pensado en todos, así el resultado no haya sido el esperado ni el que ustedes planearon, terminaron felices, terminaron alegres, se divirtieron, terminaron riéndose de pronto de las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque no estabas en esa competencia y en ese sentimiento interior de que tenías que ganarle al otro y de que tenías que ser superior al otro. La siguiente, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Yo hoy les tengo justamente una propuesta de que cambiemos esa frase por la siguiente. todos tenemos las capacidades para cambiar. ¿Ustedes qué opinan? Puede que cambiar sea difícil, puede que cambiar sea retador para nosotros, algo que hemos venido acostumbrados a hacer hace mucho tiempo y espero yo porque siempre me equivoco en eso. Nos da miedo incluso el cambio, nos da pena cuando hacemos lo mismo, nos da vergüenza cuando hacemos las mismas cosas. Pero si nosotros nos quedamos ahí, vamos a seguir repitiendo exactamente eso que no queremos ser y vamos a condenar también a los otros a que si yo le digo usted es así, usted no va a cambiar. Entonces, justamente lo que queremos hacer aquí es que desde que estamos vivos todos tenemos las capacidades para cambiar, para ser diferente, para mirar diferentes estrategias que nos permiten ser más felices con no solamente con nosotros mismos sino también con todos los que están a nuestro alrededor. Ahí les dejo ustedes a ver cómo me ayudan a cambiar estas frases. En este momento, en esta parte solamente cambiamos dos. Ahorita vamos a cambiar a transformar los otros dos dichos que son decretos de poder, palabras con poder, que todos los días están ahí entre nosotros haciéndonos comportar de ciertas maneras. Vamos a ir a un recreo y ahorita volvemos para continuar reflexionando sobre esto. Las palabras son poder podamos con las palabras animar al otro a ser y hacer con todas sus ansias no nos podemos volver esclavos de las distancias puentes debemos tender y construir esperanzas el ser humano ha de ser en variadas circunstancias sinónimo de crecer la casa, el hogar, la patria que aquel que se arrime a ver en ti encuentre esperanzas más razones para ser y construir con confianza no importa si es ella o él el que se tope en tu estancia que encuentre amor a granel y amistad en abundancia regresamos niños y niñas con nuestra clase de paz y convivencia con nuestro proyecto de este periodo tenemos un mensajito por acá dice así hola profes Melas que alegría de verlas de nuevo para aprender mucho soy María José Giraldo Calambas de la institución educativa Román Gómez de Marinilla un saludo muy especial a mi profe Dora Naranjo del grado tercero D les envío un super abrazo de oso nosotros también María a ti que estás muy conectada ahí mandándonos mandándonos mensajitos muy amorosos todos los días un abrazo grandote para ti bueno y en este momento vamos a conectar justamente con María Lucía Henao que nos está haciendo una videollamada desde Bello hola María ¿cómo estás? muy bien profe ah bueno me alegra ¿cómo está? muy bien muy contenta de tenerte acá que nos compartas a ver cómo estás pasando estas vacaciones qué actividades son las que más te gusta hacer a mí nadar me gusta mucho y y también me gusta leer mucho y recuerdas en este momento algún libro algún cuento que digamos haya marcado tu corazón que digas profe eso fue muy especial para mí me gustó me está gustando mucho Narnia ya me leí cuatro libros me faltan tres toda la saga ya vas un poquito más de la mitad de toda la saga y qué es lo que más te ha gustado hasta ahora de Narnia que son cosas increíbles y que como los chicos se meten en un armario y aparecen en un bosque helado me fascina es como un reto a la imaginación ¿cierto? o sea cómo podría uno imaginarse un mundo en el que uno a través de un armario puede viajar a diferentes mundos inimaginados sí eso sería muy bacano como una y como con algo ahí entonces tú coges y abres tu armario y te metes ahí y apareces en otro lugar bueno una forma también que podemos hacer eso es con la imaginación y para eso también está la pintura los dibujos para que pongamos ahí a volar todo lo que quisiéramos nosotros hacer bueno y cuéntame en estas vacaciones ¿qué es lo que más has hecho? lo que más has hecho es jugar también pues he pintado me gusta mucho dibujar y he seguido leyendo Alicia en el País de las Maravillas o sea que estás leyendo dos al tiempo Narnia y Alicia sí ay qué rico además que los dos se relacionan mucho porque es justamente eso como a través de la imaginación podemos aprender las grandes cosas e importantes de la vida bueno y a ver en el colegio ¿cuál es la materia que más te gusta? a mí la materia que más me gusta es matemáticas y ciencias sociales ay qué maravilla y bueno y por qué te gustan tanto las mate qué es lo que más te gusta de las matemáticas no sé me gusta mucho sumar multiplicar y hacer todas esas cosas ah las operaciones ver que los procesos dan que fluyen que el mundo se mide también a través de eso bueno mira María estuviste atenta a la clase de proyecto de hoy sí sí ah bueno mira y de pronto hay alguna afirmación que yo no haya incluido hoy en mi clase que tú digas profe yo también he escuchado que hay un dicho muy famoso que dice eso y no me gusta del todo no no ahora no ah bueno entonces te voy a invitar a que pensemos juntas algo mira esta el que pega primero pega dos veces es un dicho muy popular que lo que busca justamente es que uno siempre está en competencia con los otros y que en un conflicto trate de agredir primero antes de que el otro para uno sentirse disque muy bien y que va ganando ganando no sé qué porque uno va ganando en rabia va ganando en malestar va ganando cierto como en unas cosas yo creo que va como ganando en rabia y pelea porque pues es mucho mejor hablar con el otro y no enojarse con rabia y como pegarle y decirle cosas feas no es como decirle como ay perdóname o lo siento podemos resolver esto haciendo tal cosa o así claro bueno y entonces ayúdame ¿cómo podríamos cambiar nosotros justamente este dicho? ¿cómo lo podríamos transformar? en como no conflicto y más paz ah entonces lo voy a poner así tal cual como lo dijiste no conflicto y qué te parece si decimos paz lo ponemos en una acción concreta como el diálogo y más diálogo sí porque aunque sabemos justamente que los conflictos no van a dejar de estar en nuestra vida si los podemos resolver a través de ese diálogo los conflictos son parte natural de nuestra existencia humana pero cada vez podemos disminuir la forma en que lo resolvemos por medio de agresiones físicas de palabras horribles de palabras ofensivas por ese diálogo que es más armonioso que nos pone más alegres a nosotros por ejemplo María yo te hago una pregunta ¿tú tienes hermanitos? no no tengo hermanitos ¿y primitos? tengo una en el cielo ah bueno y primitos o amigos cercanos con los que digamos con vivas tengo un amiguito que vive al lado de mi casa y yo hablo muy a menudo con él y también tengo uno al frente que también hablo con él ¿cómo se llaman? los dos se llaman Miguel son tocayos son tocayos super entonces Miguel al cuadrado a ver yo te hago una pregunta cuando estás con Miguel al cuadrado con los dos Migueles a veces ¿qué tipo de conflictos se dan? a veces ¿por qué? ¿por qué es lo que más pelean? porque lo que pasa es que no queremos jugar una cosa o es que es que alguno alguno es que es más como que ve ¿por qué no jugamos esto? y el otro ve diciendo como que no pero tenemos que jugar esto ay eso es tan común como que el uno cada persona cada niño quiere imponerle al otro lo que él quiere y hacer lo que quieran ¿y cómo lo resuelven? ¿cómo lo resuelven? nosotros hay veces charlamos y de pronto entonces yo les digo ve y ustedes no les gusta tal juego y entonces ellos dicen ve sí porque no jugamos tal juego entonces jugamos ese juego y ya todo se resuelve ay ahí tocas un punto super importante y es los mediadores hay niños y niñas como tú que muchas veces no son tan conscientes de eso pero lo hacen todos los días y es que sirven de mediadores siempre ponen una tercera opción entonces como tú ya ves que ahí hay como una rencilla una pelea para jugar una sola cosa entonces lo que dices es ay esperen venga no les gusta jugar esto una tercera opción y esa siempre también es un excelente camino para resolver los conflictos entonces felicitaciones porque eres una mediadora oficial de los dos Migueles de Miguel al cuadrado sí bueno pero yo le yo le yo le digo al de al lado le digo Miguel el de al lado y al de al frente le digo al de al frente esa es tu forma de diferenciarlos maravilloso bueno y cuéntame además porque mira que no es algo ofensivo es simplemente que denota su ubicación María ¿quieres dejar algún mensajito en este momento aprovechar que estás hoy con nosotros? sí le quiero dejar un saludo a mi mamá a mi familia a mi abuela y a mi amigo Ángel a mi amiga Violeta y a mis Miguel Ángel amigos y al Miguel Ángel del lado y al Miguel Ángel del frente un abrazo para ellos se van a sentir muy felices de que tú los hayas saludado te mando un abrazo grandote en casa y que sigas disfrutando también tus vacaciones muchos besos y abrazos profe abrazos 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 y besitos que estés muy bien chao chao bueno miren como vamos transformando estas formas del poder de las palabras ese poder que tienen esas formas de nombrar por ahí también desde la filosofía muchas veces se dice que solo vemos lo que hemos pensado que solo vemos lo que se ha nombrado previamente lo que no se le da nombre a lo que no se ha pensado no se logra ver muchas veces tenemos a Manuel desde Buenos Aires hola Emanuel ¿cómo estás? muy bien ay ¿cuántos años tienes Emanuel? once once y ¿alguna vez has escuchado estos dichos que estamos trabajando acá? sí son comunes ¿cierto? sí bueno mira ese no dar papaya a mí me parece que ese dicho tiene como un doble propósito y uno es como chévere pero el otro es el que queremos transformar hoy aquí en nuestra clase de paz y convivencia el chévere es que uno tiene que estar atento a cuidarse a sí mismo ¿cierto? a los daños que pueden venir de afuera pero el que no es tan chévere es que yo siempre estoy esperando que desde afuera venga lo peor o venga siempre lo malo ¿cómo podríamos transformar Emanuel ese dicho para que suene mejor? ¿qué se te ocurre? como no sé la verdad no sé a ver como algo así como no esperar siempre lo peor ¿cómo podemos decir eso? la verdad no se me ocurre nada bueno entonces ¿qué tal si te ayudo? ve eso que acabo de decir que de pronto nos sirve no siempre que empieza como en negativo ¿cierto? pero es algo que no siempre esperar lo peor de los demás claro puede venir no siempre esperar lo peor lo peor puede llegar pero siempre vamos a estar esperando que llegue lo peor no también pueden llegar cosas maravillosas ¿cierto? sí ah bueno qué opinas y pensaste de pronto en los otros dichos justamente para para transformarlas en otras no la verdad no he pensado en eso por ejemplo en esta que ya la la limpie mira está el viva vida el bobo árbol que nace torcido jamás su tronco endereza ¿se te ocurre algún cambio para ellas? como todos 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 cuando son malas pueden tener la oportunidad de 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 cambiar nuestra actitud tú me haces un favor y me repites que es que no te escuché muy bien en la oportunidad de algo ah para cambiar esta cierto el árbol que nace torcido jamás su tronco endereza quieres transformar esta sí listo cuéntame bueno que que así podemos llamarlas puede tener la oportunidad de de remediar eso quien hace cosas malas que tenga la oportunidad de remediar que tenga la oportunidad de remediarlas ay me gusta mucho porque lo que justamente nos dice es remediarlas lo que justamente nos invita es a eso a que le demos la oportunidad al otro que cuando haga algo que no me gusta le demos la oportunidad está siempre construcción a veces decimos ay pero es que tantas veces ya me ha hecho la misma como 20 veces bueno entonces siéntese conversa a ver qué es lo que pasa si yo ya no quiero entonces le digo al otro le pongo límite hasta aquí cuando yo veo que va a ser lo mismo entonces qué puedo hacer como puedo ayudarle al otro a que sea consciente de muchas cosas me gusta mucho siempre pensamos en que el otro tiene esa posibilidad y que no le negamos ni le cerramos la puerta a esa posibilidad de cambio bueno tú quieres dejar algún mensajito en el día de hoy quiero darle un saludo a mi mamá Sonia y a mi papá Omar Rojas de los bueno me alegra muchísimo por esos saludos yo te mando a ti un abrazo fuerte en casa y que sigas conectado con nosotros esta semana chao bueno y ustedes que pensaron en casa por ejemplo para hacer este cierre de esta historia de Momo ¿se acuerdan? miren que aquí les tengo las preguntas ¿qué pensamientos y sensaciones vienen a tu cabeza con la historia de Nino y Nicola? ¿por qué crees que en ocasiones tendemos a aprovecharnos de los demás? ¿qué tipo de final le darías a esta historia? bueno ahí estamos justamente esperando que ustedes nos compartan lo que piensan y lo que sienten acerca de estas preguntas esperamos que paz y convivencia con nuestro proyecto nos permita reflexionar esa cotidianidad ese poder de las palabras como una palabra puede construir y puede también dejar de estar marcando las cosas feas y de estar marcando las competencias y el hacernos mal entre nosotros un abrazo para ustedes en casa y así terminamos nuestra clase de paz y convivencia no se muevan que ya viene la profe Yasmin con artística y espinita chao mi nombre es Luciana Pamplona Giraldo del grado tercero A estudio en Marinilla Antioquia estudio en la escuela roja yo voy a clases de lira y telas lira es un arquito que cuelga de una telita y telas es una tela que se cuelga al techo y uno ahí puede hacer figuras igual que en la lira también me gusta mucho ir a natación porque me encanta mucho la piscina el mar me gusta mucho nadar porque es como un ejercicio que a mí me gusta mucho porque ahí puedo nadar y a mí me encanta mucho el agua lo que he aprendido en esta pandemia pues en las clases lo que he aprendido virtual he aprendido las multiplicaciones también he aprendido a sumar de tres cifras y también pues he aprendido a hacer clases virtual tampoco he podido ir a la escuela pero sí me gusta un poquito la pandemia porque así he compartido más con mi familia con mis otros amigos también con mi mamá mi papá y también porque puedo ver películas con mi hermana con mi primo José y mi otro primo que se llama Juanse y también me gusta mucho compartir con ellos ahí porque tenemos a nuestras perritas entonces jugamos con nuestras perritas uno de mis sueños favoritos es que quiero ser profe de lira como les había contado ya lira es un arquito que cuelga de una tela y también quiero ser cantante también entré a clases de piano y de guitarra ¡Gracias por vermelos! ¡Chao! Bueno niños y niñas melas entonces vamos con una clase más de artística como les había contado al inicio vamos a trabajar Profes Melos llegó el programa más sensacional Profes Melos porque el saber nos da felicidad Profes Melos para reír soñar e imaginar Profes Melos cuando estás en casa y quieres aprender quieres estudiar Profes Melos Profes Melos para ser un pilo tienes que aprender el TV y mirar Profes Melos Profes Melos el programa que en la casa todos ven para disfrutar Profes Melos Profes Melos vamos a mover las manos sin los pies vamos a bailar Profes Melos Profes Melos para crear, sonreír y jugar Profes Melos estamos Melos vamos a estudiar Profes Melos Profes Melos Profes Melos bueno, ahora sí vamos entonces con una clase más de artística y como les había mencionado al principio vamos a trabajar hoy una técnica muy chévere que es modelado y escultura pero vamos a conocer también unos escultores antioqueños que han marcado la historia de nuestro país porque no solamente es Antioquia sino que son reconocidos a nivel nacional a nivel mundial y para eso tenemos dos metas la primera es identificar algunas de las técnicas escultóricas y la segunda reconocer los escultores antioqueños más representativos de la historia entonces para hablar de escultura lo primero también es saber qué es eso de escultura ya hemos hablado de pintura hemos hablado por allá un poquito de dibujo de algunas técnicas ahorita Hillary que nos mandaba el reto al inicio que hizo por allá unos paisajes con puntillismo con líneas pero eso de la escultura qué será la escultura básicamente es digamos esa técnica o esa forma de representar figuras en tres dimensiones con tres características alto ancho y largo pero cómo así que en tres dimensiones bueno entonces vamos a observar aquí las imágenes que tenemos en pantalla ahí vamos a ver dos grandes esculturas de la historia del arte son unas esculturas que son de las más antiguas por allá más o menos en el siglo IV antes de Cristo fueron se creen que fueron elaboradas la primera es el discóbulo de Mirón la segunda la Venus de Milo entonces aquí en esta foto pues vemos que son unas figuras talladas unas figuras que están hechas en un material que se puede tocar que como cuando nosotros por ejemplo nos tocamos la piel nos tocamos las manitos pues vemos que que hay digamos diferentes texturas entonces esa es la cualidad de la escultura es esa esa digamos esa capacidad de poder hacer esas figuras en tres dimensiones porque si nos devolvemos a la pintura por ejemplo aquí vamos a entender un poquito mejor lo que son las tres dimensiones en la pintura cuando nosotros observamos un cuadro vemos que el cuadro está ahí que bueno podemos mirar que se ve muy real dependiendo la técnica pero realmente ese cuadro está en dos dimensiones aquí observamos tenemos alto y tenemos anchura estas son las dos dimensiones la bidimensionalidad solamente posee esas dos características altura y anchura y ahora en el caso de la tridimensionalidad que es precisamente la característica de la escultura observamos que tiene esas tres características o esos tres espacios dimensionales que son anchura altura igual que las bidimensionales pero además de eso tiene profundidad entonces aquí vemos que le damos ese volumen ya no es solamente lo que vemos ahí sino precisamente también esa profundidad del objeto aquí en estas imágenes que tenemos en pantalla vamos a mirar dos dos técnicas precisamente en una vemos una obra del pintor del pintor Caravaggio que es esta de acá que es un cuadro donde él hace uso pues un uso magnífico de la luz de la sombra y que incluso podríamos decir que logramos ver esa luz que entra por la ventana y logramos ver que esas personas están sentadas pero todo esto es una ilusión óptica que más adelante vamos a hablar un poquito de lo que es la luz y la sombra pero sigue siendo bidimensional porque es una pintura al lado de allá tenemos la pérdida